Pues mira, muy contentos, muy orgullosos, creo que es muy importante que haya reconocimientos a la industria farmacéutica, es un sector que contribuye muchísimo al bienestar de la población y al ecosistema sanitario en España, entonces es muy bueno que haya ese tipo de premios. Ya por la parte que me toca como compañía, pues creo que es un reconocimiento a la trayectoria de GSK, en los últimos 40 años en España, que ha mostrado siempre un gran compromiso con el desarrollo económico y social de España, con los pacientes, con una filosofía de innovación responsable.